Música Aquí se reflejan los municipios de Cruzada contra el hambre, igual que los programas de violencia de la violencia y de comunicación de vida. Son las prioridades Corona 30, quien son, este mapa ya refleja los tres programas juntos, que para nosotros es una zona prioritaria y donde no teníamos tanta presencia y ahora ya tenemos otros programas. Entonces sí nos da una corrupción muy amplia de todo el país. Me quiero detener un poquito en el tema de impacto social. Como ustedes bien saben, el centro de nuestra atención son las hombres y mujeres que quieren demasiado hacerse su negocio. En ese sentido, la capacitación para nuestra población objetivo es muy importante. Y hemos llegado, empezamos en 2012 con aproximadamente un poco más de 6.000 personas. Entre 2013 y 2014 hemos llegado a 62.570 personas. Porque esto es tan importante para nosotros. Porque muchas personas ya nacen con esta capacidad emprendedora, con habilidades para sacar adelante su negocio y para que el negocio se sobreviva más de 2 o 3 años. Música Música Música